Hoy tenemos garantizado el abasto de medicamentos y se están diseñando las estrategias correspondientes para que la población no vuelva a padecer de esta inhumanidad, de estos personajes que dejaron en desabasto a toda esta gente que lo necesita. No más, por eso les digo, hay que unirnos para que nos vaya bien a todos.